CAF refirma su presencia en el mercado de bonos japonés. América Latina contará con nuevos recursos para impulsar su reactivación económica y social gracias a la exitosa emisión de bonos Samurai que alcanzó un monto total de JPI 31.300 millones, USD 300 millones. Caracas, 17 de febrero de 2021. CAF Banco de Desarrollo de América Latina inició el año en el mercado japonés con tres emisiones de bonos Samurai por un monto total de JPI 31.300 millones, USD 300 millones, divididos en dos colocaciones por cinco años y un cupón de 0.35%, y otra por siete años con un cupón de 0.45%. Contar con la confianza de los inversionistas asiáticos una vez más nos permite consolidarnos como un emisor relevante en un mercado que es fundamental para la diversificación de fuentes de financiamiento y para nuestra iniciativa de fortalecer la institución con el fin de seguir siendo un socio incondicional de los países miembros para mejorar el bienestar de la población, el desarrollo sostenible y la integración regional, afirmó Luis Carranza Duarte, presidente ejecutivo de CAF. CAF afirma su presencia en el mercado japonés, poco usual para emisores de América Latina, con una emisión que incluyó tramos dirigidos tanto a inversionistas institucionales como a inversionistas minoritarios, y que tuvo como agente colocador a SMBC Nikko. El Banco de Desarrollo de América Latina lleva a cabo desde hace tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privados de los países accionistas.